¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos ahora con las noticias del Barça, la actualidad deportiva en el día de hoy y lo de Mika Falle... ¡Ay, lo de Mika Falle! El Barça va a tener que decidir más pronto que tarde y va a tener que decidir bien porque el interés por Mika Falle es exagerado y os lo digo de verdad, exagerado Vamos, venga, con la actualidad deportiva, venga Hoy es día 1, iniciamos mes Yo soy Adrián Sánchez y otros son las Más que Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas Empezando por temas importantes Bueno, importantes depende de cómo se mire Y digo que depende de cómo se mire porque me ha hecho especial gracia esto de aquí Lo siento, pero lo tengo que meter Está relacionado con el Barça porque este avión es el del Barça femenino Bueno, pues Buelin ha decidido que para transportar a los aficionados del Real Madrid A Wembley para esa final de la Champions Lo veis aquí con la camiseta del Real Madrid Pues que el avión mejor era este de aquí O sea, los hinchas del Madrid se han llevado una sorpresa espectacular Desagradablemente espectacular Cuando han llegado con los buses lanzadera porque se han dado cuenta que En este caso, el avión con el que iban a viajar a esa final en Wembley contra la Borussia Dortmund Pues iba a ser el avión del Barça De hecho, creo que hay un vídeo y todo Y como veamos el vídeo es que os vais a partir Porque mira, 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 es este vídeo de aquí Atentos, eh Atentos porque es que es espectacular Espectacular, eh, mirad Llegan en el bus lanzadera Mira, mira, todos vestidos del Madrid Flipando, mira, mira, todos Y claro, tienen que bajarse Y subirse al avión O sea, ya es mala suerte que te pase esto Pero es que Que te pase el día de una final Es espectacular Y bueno, quería meterlo porque Es gracioso Y a la par Pues tiene que ver con el Barça Y es que estamos en todas partes, amigos Estamos en todas partes Me ha hecho la mañana y espero que a vosotros también No olvides de suscribirte a este canal Si no quieres perderte toda la actualidad Barcelonista La actualidad deportiva del Barça Suscríbete que es gratis Y dale like que nos ayudas un montón Más cosas interesantes a comentar Durante el día de hoy La llamada cláusula de eco Os acordáis que hablábamos ayer De la oferta de renovación de Sergi Roberto También hablábamos del contrato El precontrato de Guido Rodríguez con el Barça Que por cierto ya ha caducado hoy Bueno, pues Todo tiene que ver con La cláusula que le han querido llamar La cláusula de eco El director deportivo del Barça Es bastante cauto A la hora de buscar soluciones imaginativas Porque la situación económica No es la esperada todavía Y por tanto De eco en cualquier acuerdo En cualquier precontrato En cualquier contrato que firma Siempre hay esta cláusula de eco ¿Cuál es la cláusula de la eco? Bueno, pues la cláusula es que Si el 12 de agosto El 12 de agosto Estamos a 1 de julio Si el 12 de agosto El Barça no tiene Suficiente espacio salarial Para Meterte O sea Te llames Sergio Roberto Te llames Guido Rodríguez Te llames como te llames Se prioriza Cualquier otro Futbolista Primero Que quede esto bastante claro Pero si se llega al 12 de agosto Y No tenemos el Espacio salarial Que se debería tener Se puede romper El contrato que tengas Con el jugador Sin consecuencia legal Ni jurídica alguna Por tanto Con Guido Rodríguez Ha sido hasta el día 30 Se rompe el acuerdo Y tú eres libre Y haces lo que te dé la gana Esto de eco Ya lo hizo con Gundogan En su momento Y lo ha hecho Repito Una vez más Con Sergio Roberto Y también con Guido Rodríguez De esta manera Lo que hace de eco Es salvaguardarse Las espaldas Porque en caso De tu fichar Un futbolista Como también pasó Con Niño Martínez No poder inscribirlo Y dejarlo En el limbo de Dios Te puede denunciar Porque te puede Oye le estás Quitando trabajo Luego se lo das Luego sabes Entonces legalmente No está bien visto Entonces Estará por ver Cuantas cláusulas hay En cuanto de los acuerdos Haga el de eco Y también Estará por ver Si el Barça Consigue remontar La situación Como os llevamos Diciendo días Mejorando la situación Financiera Al 1-1 En cualquier caso Me parece Una buena estratagema Creo que Es una manera De guardarte la espalda Sobre todo En casos No prioritarios Como el de Guido O el de Sergi Roberto No son futbolistas Que el Barça Necesite al 100% Por tanto Esta cláusula Lo que te hace Es que Oye Sergi Yo te renuevo Pero que sepas Que si el 12 de agosto Por lo que sea Tengo otras prioridades Puedo romper tu contrato De momento Flick Lo de Sergi Roberto Pues sin más Si se queda bien Pero para él No es prioridad Y vamos ahora Con el solomillo Del día Vamos con el solomillo Mika Fai Amigos Es un futbolista Que a todos Nos ilusiona bastante Por las condiciones físicas Que tiene Por las condiciones deportivas Que ha demostrado Porque es Clave para Márquez Porque demuestra Su valía Cada vez que juega Porque es un fichaje Que te cuesta Muy poco Y que De explotar Puede ser Una bomba Tipo a lo que pasó Con Araujo En su momento Y porque tiene Muchísimas Muchísimas Ofertas Mika Fai Tiene Una cantidad Ingente De ofertas Y en el Barça Tienen claro Que va a ser Una situación Complicada De resolver Favorablemente Para cualquiera De las partes ¿Por qué? Porque Deco En su momento Le prometió Que estaría En dinámica Del primer equipo Ya os dijimos Que una de las discrepancias Con Xavi También fue esa Porque Xavi No lo aprovechó Y Deco Se lo había prometido A Mika Fai Entonces Estaba dejando mal a Deco Bueno Peleillas internas Y Flick Según dicen En las primeras conversaciones Tenía constancia De que era un futbolista Que tenía mucha proyección Y que podía ser Valioso para el primer equipo Pero por otro lado Está la situación Económica Que apremia Y que como os digo Muchas veces hemos hablado De 3-4 ofertas ¿No? De tal Me hablan de más de 10 ofertas Por Mika Fai Entre cesiones Traspasos Y el Barça sabe Que puede sacar Una pasta Ingente Por un chico Ingente para lo que es O sea No van a pagar 100 millones Pero Para lo que te has gastado por él Para lo que te has gastado por él Lo que te pueden pagar Pues al Barça El rédito económico Le sale favorable Deco se reunió Hace un mes Con sus agentes Les dejó claro Que no querían En ningún caso Venderse Venderle Ni que tenían intención De dejarle salir Y que si contaba Con el ok Del entrenador Por ellos Estaba dentro Porque lo consideraban Un proyecto de futuro Del club Su entorno Se quejó Por lo que os explicaba ¿No? Que Xavi le había dado Poco espacio Y que las promesas No se habían cumplido Y que tenían muchas ofertas Y que tenían que pensar Es por eso que Deco Quiere mantener esta promesa De incluirle En la primera plantilla O al menos De que Flick Lo pueda valorar En la pretemporada A ver si sigue creciendo Y si no Pues amigos Vamos a tener un problema Firmó por cuatro temporadas Tiene cláusula De 400 millones Y las ofertas Superan los 12-15 millones En algunos casos Si el Barça Por lo que sea Si Flick No le convence Si por lo que sea Pasa algo El Barça La segunda opción Aunque también le dolería Sería una cesión Algo que el entorno De Falle Como pasó con Vitor Roque No va a estar de acuerdo A aceptar Porque Consideran que es de evaluar La figura del chaval Que está teniendo Muchos minutos ahora Entonces La otra opción Sería una venta Parecida a la de Chad De Riad Donde el Barça Se queda Con algo De porcentaje Y puede recuperarlo O ganar En una futura venta Por eso os digo Que Sea cual sea la resolución Seguramente A ninguno No os guste Porque ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué haríais con Mika Falle? Una operación Que te gastas Un millón y poco Te pueden dar Casi 15 kilos Te lo quedas Lo vendes Yo lo tengo claro Situación económica Premia Perfecto Vendamos a otros Así de claro No es que hay Vendamos a otros 15 kilos No te salva la situación 60, 70, 80 Que te puedan dar Por otros 50 Christensen Historias Sí Así que si hay que vender Vendamos a otros En mi opinión Quiero saber la tuya Te leo Hasta la próxima